Música Vamos a ver hoy cómo hacer un check out el check out es desde que alguien mete algo en la cesta hasta que afortunadamente deja su tarjeta de crédito y todo acaba bien para nosotros y vamos a verlo en 27 ideas que son bastante aplicables y cuando lleguéis al despacho pues espero que las pongáis Ahora sí, vale Me presento un poco, soy este de aquí, nada exótico de Barcelona, hago de todo en Multiplica todavía me gusta internet y llevo más de 15 años trabajando en esto y además colecciono camisas hawaianas y para hacer ponencias no me atrevo y me pongo estas No hay bla bla sobre la empresa solo deciros que somos buena gente y que lo que nos gusta es crear sites que conviertan que persuadan, que al final conviertan vuestros usuarios en clientes y además tenemos la manía de comprobar los resultados, es decir, los medimos y hacemos pues honor a lo que prometemos al principio que es subir la conversión Para ponernos un poco en situación hace unos años inventamos algo que era el tema de la persuabilidad, os pongo un poco en situación para que sigáis mejor el hilo de la conferencia teníamos algo en lo que somos bastante buenos, bastantes empresas que es la usabilidad que en el fondo sitúa el foco en el usuario, lo que nos permite es crear experiencias excelentes para nuestros usuarios y que todo funcione bien en nuestros sites pero queríamos poner también el foco en los ratios de conversión por eso de la unión de las dos cosas pues salió el tema de la persuabilidad que definimos como esto, como la capacidad de una presencia online para llevar al usuario a la acción y convertirlo en cliente, en el caso de e-commerce a la compra, en el caso de viajes, pues a que reserven alguna cosa en el caso de periódicos o lo que sea, pues que se suscriban da igual, la cuestión es que sucedan cosas y no solo que el usuario pase por ahí sin más pena ni gloria es decir, que le saquemos algún algún provecho como siempre me gusta hablar del mundo real porque al final lo que hacemos muchos no es más que aplicar lo que se está haciendo desde hace miles de años en el mundo real lo que queremos es que pasen por aquí que pasen por caja y que todo funcione al final es un trato que no puedes rechazar y algunos seres humanos pues lo sabían hacer bastante bien uno de los que mejor lo hacía pues era Don Vito en el fondo hacemos esto pero a nivel digital y sin amenazar ni matar a nadie pero usando sí técnicas para que esto pase es un más allá de la usabilidad es llevarla a un punto un poco más lejano y más orientado a objetivos y ahora un poco a lo que habéis venido os daré 27 ideas intentaré ser muy secuencial desde que alguien pone algo en la cesta en vuestros e-commerce o en vuestras presencias web hasta que felizmente le llegue a su casa y repasaremos este proceso hay un montón de cosas que hacer pero solo son 20 minutos y lo hemos dejado en 27 tenemos otro formato que son como 50 ideas o 70 pero bueno con estas 27 son las más relevantes y creo que vais a salir con alguna buena idea lo que me gusta pensar es que un check out tiene que ser algo imparable como este tobogán de piscina la idea es que tú te subas encima y no haya posibilidad de parar sin hacerte demasiado daño como sucede en estos toboganes que tú caes y al final acabas convirtiendo y si todo ha ido bien hasta igual te lo has pasado bien hay check outs que son verdaderamente bellos de ver o de pasar al menos para los que nos dedicamos a esto pero a veces lo que sucede es el contrario que nos encontramos con check out que en lugar de ser algo divertido de hacer o amable de hacer son una verdadera frontera o un verdadero tope para que el usuario se vaya de ahí sin convertir lo que está claro es que sin el check out nadie vende es decir, podemos hacer una tienda super bien hecha, muy bonita con un gran diseño visual pero si nos olvidamos del check out o lo delegamos a quien no toca o lo peor lo metemos con registros o con pasarelas 3D Secure y este tipo de inventos pues nos encontraremos con un check out que en lugar de ser divertido pues se vuelve un problema esto es una transparencia que voy arrastrando no se actualiza demasiado pero es para poneros en situación de los que más convierten si veis el primero de todos tiene un 40,6 esto es una verdadera salvajada alguien de aquí tiene algún e-commerce o vende algo en internet levantar la mano sin miedo no es un estigma vale pues esto es una verdadera salvajada cuando nos planteamos empezar a pensar en check out en multiplica pues buscamos esto quién es el que más convertía y salen este tipo de cosas yo no he tenido ningún cliente que llegue a estas cifras lo normal en España suele estar entre el 0,2 0,3 0,7 y algunos pues volviéndonos locos y con rebajas y envíos gratis pues un 1 y ya es como para tirar para tirar cohetes pero hay mucho recorrido y esta la pongo siempre para animaros a bueno si hay alguien que lo consigue pues igual nosotros también primera idea todo empieza antes del check out antes del check out ya le tenemos que decir al usuario que lo que está haciendo implica algo es decir que lo que está haciendo activa una serie de mecanismos en nuestro site que le van a llevar a la compra la manera más sencilla de hacerlo pues por ejemplo es en este site que hicimos que es cuando meto algo en el check out se me despliega el carrito de la compra y es una forma de decir eh hola aquí hay una cosa que se llama check out hay una cosa que se llama carrito de la compra y cuando te hayas decidido pues pasa por aquí que vamos a que vamos a hacer tu tu pedido por lo tanto es muy básico que en vuestros sites cuando alguien le da al botón de comprar pase alguna cosa y aquí nos podemos poner tan creativos como queramos pero por favor que pase algo se tiene que repetir durante el check out es decir todas las promesas que hayamos hecho todo lo que lo que hayamos dicho durante la tienda pues irlo repitiendo si somos seguros si el envío es gratis todo este tipo de historias repetirlas también durante el check out porque a veces mandamos el check out a pasarelas externas o lo que sea que no nos dejan personalizar y ahí pues perdemos todo todo el poder que nos pase esto a mi me gusta pensar en los en los check out como si fuesen una canción ya sé que suena algo raro pero si que tienen que tener un cierto ritmo una cierta lógica a veces el ritmo que queremos darle choca con las limitaciones que podamos tener técnicas o de pasarela de pago pero siempre que podáis intentad que sea así pues con una canción con pocos pasos los menos posibles a mi me gustan o de uno o de tres es una manía personal uno porque es poco tres porque suena a un dos tres y la gente pues tiene una serie de clics en la cabeza que hacen que tres parezca un número bueno para una cosa que que funciona por pasos no es como el rojo amarillo verde o el uno dos tres o el sí o el no son cosas que tenemos en la cabeza ya desde muy desde muy pequeñitos si os tenéis que quedar con alguna cosa yo os diría que os quedéis con esta que es la cuarta la gente ha venido a pagar no a registrarse ¿si? y es lo que queremos y siempre digo esto yo me pongo un poco cafre pero lo que digo es que lo único que me interesa de un usuario en este punto es su tarjeta de crédito no quiero saber nada más yo lo que quiero es que pague después ya veremos como conseguimos sus datos como conseguimos sus emails como hacemos felices a la gente de marketing para que después les puedan torturar a base de emailings pero de momento lo que quiero es que paguen ¿si? y después ya os contarán ellos también pues como creo que va a ir por ahí lo vuestro pues como hacer para torturarles un poco después pero ahora yo lo que quiero es que paguen y ya me preocuparé de conseguir el mail de otras formas quedaros con esto ¿vale? si os tenéis que quedar con alguna con alguna historia la forma de conseguir los datos sin tener que registrarse al final si os fijáis los datos que pedimos para el registro suelen coincidir en la mayoría de casos con los datos que pedimos para la compra es decir le pedimos el nombre le pedimos una dirección le pedimos un email un teléfono por si las cosas fallan ¿para qué llamarle registro? si ya es un check out eliminamos un freno y conseguimos los mismos datos esto se llama registro implícito en el registro implícito lo que conseguimos son los datos para que pague para que además se registre pero no le estamos molestando en ningún momento ni dándole demasiados problemas para hacer lo que ha venido a hacer si no lo podéis evitar porque los de marketing no quieren porque los de IT quieren que la base de datos sea súper pura limpia cristalina y virginal y no quieren registros duplicados no le llame registro poneros un poco creativos con el copy y con este ejemplo pues está bien aquí lo que me dicen eres nuevo bueno pues empieza con el email así después te puedo hacer remarketing de carros abandonados o te puedo molestar de alguna manera si no acabas el proceso y si no pues dime que estoy volviendo pero no le llaméis registro porque esto frena frena mucho a la gente pensad siempre en los copies es lo que os pongo aquí abajo pero el poder de los copies es inaudito en el fondo estoy haciendo lo mismo pero llamándole de otra manera es lo mismo que va a hacer mañana el señor que manda va a hacer unas cosas llamándolas de otra manera en el fondo en la web pues sucede un poquito lo mismo séptima idea el carrito de la compra persistente creo que ya es algo que todos debemos tener antes lo sustituíamos con la lista de deseos o con los favoritos o con el probador o con el guardar para después la verdad es que por la experiencia que tenemos midiendo la gente cada vez más prefiere que no usar este tipo de herramientas y tener un carrito persistente el carrito persistente en el fondo lo que es es algo que me va acumulando las cosas que voy metiendo en una bolsa en una fiesta de la compra o en un carrito llamadle como queráis y en mi siguiente visita pues ahí está por obra y gracia de las cookies pues ahí se queda y la siguiente vez que vuelvo pues no tengo que volver a buscar lo que quería ya lo tengo ahí ya lo tengo ahí puesto esto mejora bastante también la experiencia de usuario porque pensar que la gente cuando compra comprueba precios se va a la competencia mira que pasa tal y después vuelven bueno pues hacemos que no tenga que volver a que no tenga que volver a empezar si esto además lo combinamos con un PCI que no está al alcance de todos pero cada vez más se convierte en algo mágico como lo que hace Amazon que se llama compra y no tienes que hacer no tienes que hacer nada más evitar romper la experiencia de compra es parecido a lo que os decía antes de que todo empieza antes del checkout haced este tipo de efectos de desplegar carritos cuando estoy comprando pero no me mandéis directamente la cesta no hay nada más desagradable que estar comprando meter algo en la cesta y que ya me enchufes dentro del carrito de la compra y no pueda seguir comprando ¿qué queréis? cestas de una venta o de dos o de tres o de cuatro o de M.000 productos ¿vale? si al usuario ya le lleváis el checkout es una forma un poco amable de decirle venga vayan pasando y solo cómprame una cosa es como si en el corte inglés no te hacen la mítica pregunta de ¿quieres algo más? en el fondo pues estaríamos haciendo lo mismo pero en digital entonces simplemente haciendo este efecto de despliegue de carro pues ya conseguís el mismo efecto y no le echáis de la web bueno parecido a lo que os decía de 1,2,3 pero si podéis y es aplicable en un solo paso siempre funciona este checkout es uno de los que más nos gustan solo tiene un defecto que es que tiene cuatro pasos pero funciona bastante bastante fluido y además por aquí a la derecha pues me va diciendo todo lo que necesito ¿no? comprando necesito ver mensajes que me estén tranquilizando mi información está segura necesito saber cuándo me va a llegar si es un regalo si es que tengo prisa si es que el horario lo que las dudas que tiene la gente fundamentalmente son tres ¿cuándo me va a llegar? ¿qué me va a costar que me lo mandes? y si no me gusta ¿qué pasa? ¿te lo puedo devolver? ¿o me lo tengo que quedar y venderlo en Ebay? bueno pues este checkout lo va resolviendo bastante bien todo y donde toca os lo podéis quedar de ejemplo ¿vale? si necesitas pasos pues aplicar lo que siempre hemos dicho tiene que quedar muy claro el producto que estoy comprando y meterle una foto y que sea buena por favor aquí tenéis un montón de proveedores que hacen fotos buenas para e-commerce no hay nada más triste que una foto putra dentro de un e-commerce decir lo que estamos comprando permitir la visualización de lo que estamos comprando y solo haciendo esto se suele subir un 10% la conversión y esto pues poca broma ya es algo ¿no? por lo que por lo que empezar más cosas sobre los pasos indicar siempre el momento en el que nos encontramos qué es lo que va a pasar poner pues en qué va a consistir el primer paso ¿no? en qué es lo que en qué es lo que va en qué es lo que va a pasar y con esto le damos la sensación al usuario de que se puede anticipar de alguna forma sabe lo que está haciendo y sabe lo que va a venir después entonces si lo hacemos bien pues casi casi la idea es que en el paso pago ya se esté llevando la mano a la cartera para sacar la tarjeta de crédito lo hacemos para que todo sea como muy como muy fluido dentro de los checkouts suceden también errores bastante habituales que hacen que la gente abandone el funnel lo que queremos cuando estamos con un usuario dentro del checkout es que no salga que se quede ahí dentro la única forma de salir de un checkout tiene que ser o pagando o cerrando no puede fugarse de ninguna forma más si podemos controlar los errores más habituales de la gente que hacen que se vaya pues es algo que nos va a ayudar por ejemplo en el caso de ropa o e-commerce más de retail la gente a última hora se da cuenta de que se ha equivocado de talla o que se ha equivocado de color o que en vez de uno pues se va a comprar dos para regalar a un amigo pues si desde dentro del carrito de la compra ya le permito cambiar un poquito la talla cambiar un poquito el color no le estoy sacando le dejo dentro del proceso y todo es mucho más sencillo pájaro que vuela la cazuela parecido al anterior no dejéis que nadie escape por lo tanto haced siempre que no haya navegación dentro del funnel es otra de las cosas que hacemos siempre cuando optimizamos y que funciona bastante bien que es cargarnos los menús de arriba cargarnos los footers y lo único que dejamos es una página donde puramente vas a dejar tus datos vas a controlar el proceso tienes el carrito lo que tienes pero no hay forma de irse a ver más cosas ni hay forma de irse a ver qué caray te está pasando en el facebook ni en el mítico quiénes somos no hay forma de salir de ahí dentro responder a estas preguntas responder especialmente en procesos de seguros o procesos donde estamos pidiendo información algo sensible en e-commerce estamos pidiendo al final una dirección que si alguien no la rellena pues es un poco premio Darwin no va a recibir su paquete entonces uno se lo tiene que dar pero en casos por ejemplo de seguros de salud o de coche estamos preguntando cosas que son algo sensibles entonces si ponemos al lado mensajitos de este tipo diciéndole oye te estoy preguntando esto solo por si hay algún problema o solo porque lo necesito saber para algún tipo de historias pues facilitamos que la gente lo responda y además que no abandonen el proceso más sobre copies intentad evitar los típicos botones que ponen continuar o seguir son botones que al final no dicen nada es como lo que hacíamos hace 15 años de poner clic aquí el típico link para descargar no se que clic aquí que era un copy como un poco bueno que ya no toca espero que nadie lo tenga de vosotros pero en los botones podemos hacer lo mismo este botón por ejemplo bueno es un botón es un próximo paso pero está haciendo lo que os decía antes me permite adelantarme me dice oye el próximo paso vas a escoger como vas a enviar es mucho más elegante esto que poner un continuar o un datos de envío que tampoco al final no está diciendo no está diciendo nada nosotros siempre decimos que no es un link o no es un clic al final es una ventaja donde voy a hacer donde voy a hacer el clic parecido a lo de las canciones que se parezca a una conversación o que cuente una historia podemos ser podemos ponernos un poco creativos tampoco demasiado porque es un check out pero si os fijáis en este casi casi me está contando una historia o me ataca el lado un poco más emocional estoy haciendo una compra y tiene que haber alguna emoción y lo que me están diciendo aquí es que quieres quien eres y como me vas a pagar pero con un tono muy personal es bastante distinto esto que decir tu pedido datos de envío y forma de pago es lo mismo pero dicho diferente y esto hace que vayamos a convertir un poquito mejor sobre los que tengáis códigos promocionales hay bastante usuario que se siente maltratado por culpa de los códigos promocionales porque es tanto como decirle mira hay gente que está comprando en la misma tienda que tú y tienen descuento y tú no eres un loser entonces lo que pasa aquí es que algunos se nos van a ir a goblear por ahí y van a ponerse a buscar código descuento código tal por google y con suerte van a encontrar el nuestro pero con mala suerte van a encontrar el de la competencia entonces donde metemos el código de descuento es algo que tiene bastante truco se trata de que el que lo tenga lo encuentre y el que no lo tenga casi casi ni se dé cuenta de que hay gente que tiene un descuento que él no tiene yo tuve un cliente que era bueno es muy valiente y la decisión que tomó es al lado del código de descuento poner un link que decía no lo tienes la gente clicaba ahí y le daba un código de descuento decía total si se van a poner a buscar por ahí lo van a encontrar igual pues ya se lo metíamos en el propio check out y los que eran medio listos pues lo lo encontraban y funcionó bastante bien aprovechar los momentos calientes para hacer un up sale momentos calientes son cuando estás en el check out y tal pero por favor que sea siempre relevante no intentéis hacer un up sale que sea mucho más caro que lo que me estoy llevando o que no tenga nada que ver con lo que estoy comprando y con esto también os puede ayudar gente que tiene herramientas súper sofisticadas para saber qué caray meter en el up sale el up sale la idea es que os haga vender más no que os haga perder ventas entonces controlarlo también se parece un poco al tema de los códigos de descuento hay gente que por el margen que tiene este es uno de mis sites preferidos es GoDaddy es de esos del que entra no sale es un ejercicio de venta cruzada y de up sale constante mientras estás en el check out pero esto solo lo aconsejaría para aquellos que tengáis productos con tan poco margen que es que si no te vendo más no saco nada pero los que queráis ver un un check out de este vamos vamos que me lo quitan de las manos id a ver al de GoDaddy donde podéis comprar mi historia bueno parecido lo del up sale sería lo de los productos relacionados ya desde el karting pero fijaros que no me están sacando a ver la ficha de los productos que me están recomendando sino que me lo abren en el propio check out en un lightbox y de esta forma puedo decidir si compro o no esta cosa que me están intentando colocar de más pero nunca me están sacando de dentro de donde estoy bueno vamos por la 20 creo que me quedan 5 minutitos repetir y ejercer presión sobre las ventajas que tengáis envíos gratis devoluciones gratis pago seguro envíos rápidos todos estos frenos que os he dicho que la gente pues suele tener y no tengáis miedo en haceros pesados estas cosas pues siempre funcionan y si podéis no las escondáis debajo de un link me encuentro bastante cliente que pone condiciones de compra en un link escondidito ahí y vale me están diciendo que el envío es gratis y tal y cual pero lo están escondiendo debajo de un link que nadie va a clicar porque condiciones de compra es un link que yo nunca clicaría es muy aburrido es como el quienes somos entonces ponedlo en plan topito como una ventaja si vendéis algo realmente caro o veis que el cliente está un poco aturullado podemos meter algún tipo de asistencia pero solo donde toca estos sistemas son bastante pueden llegar a ser caros depende de lo que estamos vendiendo y meter un un chat ya de buenas a primeras igual os hunde la cuenta de explotación pero en el momento en el que alguien ya está teniendo un error por ejemplo estaba sucediendo esto cuando tenía un error sí que parece una buena idea en ese momento decir oye aquí está pasando algo este tío está comprando está teniendo problemas con el formulario es entonces cuando le levanto una ventana de chat y optimizo ese usuario que está teniendo problemas pero no me convierto en un canal de feedback gratuito para la gente ¿sí? permitir la personalización del envío también no está al alcance de todos pero los que os lo podáis permitir es algo que la gente agradece este ejemplo por ejemplo puedo escoger si lo quiero recibir en plan no quiero que nadie se entere de que estoy comprando en esta tienda o es para un regalo y quiero que el embalaje pues funcione bien del mismo modo permitir escoger la urgencia lo quiero para hoy lo quiero para mañana no me importa no te voy a pagar mucho mándamelo la semana que viene pero que el usuario pueda escoger ¿no? y volviendo otra vez al símil esto es lo mismo que hacemos en la tienda te lo envuelvo para regalo no te lo envuelvo para regalo dame dos bolsas que está lloviendo y voy en moto son este tipo de historias que tenemos que hacer ¿no? el otro gran freno son los gastos de envío y tengo que decir que aquí en España somos especialmente listillos con este tema y parece que muchos de los que tenéis e-commerce queramos o queráis ganaros un dinerito con el tema de los envíos y yo lo que creo es que esto os hace perder ventas aquí tenéis un montón de proveedores estrujadlos para que os den tarifas de envío buenas y trasladadlo a los clientes porque si no lo que pasa esto es de de Dilextreme un fantástico bazar de todo hace en chino y los precios que veis son con gastos de envío ya incluidos es decir este cable para iPhone con 3 dólares envío gratis a España desde China es fantástico y por qué aquí me estáis cobrando 7 euros para el envío con MRV son cosas que no podemos entender entonces siempre que podáis si vuestra cuenta os lo permite gastos de envío gratis y si no un truco rápido para decidir a partir de cuando el envío es gratis mirad las métricas que tengáis del site y haced la cesta media y ahí es donde está el envío gratis ¿por qué? porque entran la mayoría más uno de vuestros de vuestros clientes entonces ahí es donde tendría que estar el envío gratis y si no tranquilos que ya vendrán los chinos a enviar las cosas a vuestros clientes de España o ingleses o alemanes también están trabajando muy bien yo me compro las piezas de la bici en una tienda inglesa que me manda las cosas o gratis o por 5 euros mucho más barato que si lo compro en Barcelona y además con atención al cliente en catalán que ya me parece como fantástico han visto que había mucho cliente de Barcelona y han puesto un tal David que nos atiende a todos y es como todo muy bueno mejor que comprar en Barcelona bueno otro gran freno el si no me gusta ¿cómo te lo voy a poder devolver? también es bastante nefasto como cliente encontrarte con que el envío es gratis o muy fácil pero si me lo quieres devolver son 12 euros esto es trampa y vuelve a ser otra vez una forma de maltratar a la gente llegamos ya casi al final esta es una de las páginas que todo el mundo se olvida es el gracias que le decimos nosotros o el confirmación pero si ya os quitáis de la cabeza que se llama confirmación y le llamáis gracias ya os pone en otro estado mental ¿no? ahora es el momento cuando todo ha acabado bien es el momento de no decirle ok transacción finalizada con éxito esto no quiere decir nada es el momento de hacer lo que no hemos hecho en el checkout de engañarles para que se apunten a un newsletter de engañarles para que nos compren alguna cosa más de que entren en el área privada si les hemos registrado sin que ellos se hayan enterado de que escojan una contraseña de que se impriman lo que van a hacer de que se bajen esto lo hicimos para una cadena hotelera ¿no? se bajaban aquí las tarjetas o bajaban el plano ya del hotel para llegar un poquito antes y saber lo que hacíamos ¿no? es una forma de decirle todo ha acabado bien y además soy simpático es como darle la mano cuando sale de la tienda y acabo con la última que es una de mis preferidas que es esto todavía no ha acabado queda un punto más de contacto que es cuando la persona recibe las cosas en su casa y la última imagen que van a tener de vosotros es el del mensajero si es que no le ponéis algún remedio y volviendo a e-commerce inglés que a mí es lo que más me gusta esto es un paquete que recibo yo de vez en cuando y es divertido porque en el paquete me ponen una pegatina esta viene de Inglaterra y me lo firma esta tal Rose que es esta señora tan adorable y me dice que ella me ha hecho la cajita y que lo ha puesto todo muy bien dentro y que además lo que acabo esto son vitaminas y potingues varios y además me dice que esto es bueno para mi salud lo que sucede con esto es que yo de alguna forma estoy enganchado ya con esta tienda porque han puesto una persona real sé que le estoy dando trabajo a Rose y no quiero que se quede sin trabajo y es una forma más de fidelizarme y 27 ideas en 25 minutos que era la promesa gracias aquí tenéis mis datos si tenéis alguna pregunta pues ahora podéis levantar la mano y si no me mandáis algo ¿vale? ya está aplausos gracias 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 por ver el video.